¡Hey, cuando viajeros! Bienvenidos a nuestro canal, él es Tim, yo soy José, yo soy Kim, ella es Crepita, él es Sneaker y en este canal que vamos a compartir contigo todas nuestras aventuras como nuestra vida en pareja, el día a día, nuestros viajes, recetas, cosas divertidas y también que nos dé una sección enfocada a la salud mental. Ojalá que te guste, que quieras unir. Y espero que te diviertan mucho y píquenle aquí al botón de suscribir, aquí, aquí se puede en el piojo, píquenle en el piojo, cada vez que le picas, Kimberly te hará menos piojos. ¡Que tengas una excelente vida! ¡Bye!